Hola, Choni. Hola a todos. ¿Todo bien? Hola, Luis. ¿Cómo vieron el stand-up de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Cómo la viste a Cristina hoy? Con sabor a poco. Esperaba algunas pruebas mucho más impactantes. Ella, por ejemplo, dio algunas falsas pruebas. Habló de un testigo que declaró, según ella, asustada cuando vio un auto de la policía bajando Javier Iguazel. O sea, estuvo seis años con miedo y declaró, hizo falso testimonio. Y recién ahora, según Cristina, nos enteramos de eso. Después habló del encuentro que nunca existió entre Casanelo y ella. Es cierto, ese encuentro no existió, pero ¿quién inventó eso? Eso no te lo contó. ¿Quién lo inventó? Y los abogados en aquel momento de Lázaro Báez. Exactamente. Esa historia no te la cuento. O sea, te cuenta una parte de la historia, pero no te cuenta la historia completa. ¿Por qué? Porque en ese momento Casanelo investigaba la ruta del dinero acá y la solución que le ofrecen los abogados a su defendido es hay que sacar al juez. Sacamos al juez y embarullamos la causa. ¿Para vos cuál es el truco detrás de todo lo que dijo Cristina? Porque no quemó la nave, no hizo nada disruptivo, digamos. Hablarle a la militancia. Ella ya se siente condenada. Niki Caputo, eso está... Existe otra causa, es cuaderno. O sea, en el grueso de la obra pública se investiga en otra causa, acá se está investigando otra cosa. Claro. Y el quién y el cómo se dio la obra pública no lo puede contestar ni Cristina ni Beraldi. Vos, Nacho, ¿cómo lo viste? ¿Sabés qué? Una cosa que hablábamos en la radio, no había tanta expectativa. O por lo menos, no sé, un dato de color. No tuvo tanta audiencia. Vamos a decir, bueno, qué pavada. No es menor ese dato. Por lo general, cuando habla Cristina, hay mucha expectativa, viste, el récord se dispara. Pero no, hoy fue como medio intrascendente. No sé tu opinión. Sí, totalmente. Un dato que marca esta expectativa baja que hay en el kirchnerismo, que Cristina haya suspendido la marcha que le estaban organizando, no tiene que ver con una decisión de enfriar la situación en la calle, de no anticiparse una marcha, sino porque tomó nota de lo que pasó en la puerta de su casa, Johnny. Cuando fueron los militantes a la puerta de su casa, no fue un escenario multitudinario. Los intendentes lo movilizaron. Es un núcleo muy chiquitito, 10.000 personas. Que Cristina, en la causa que más le preocupe, movilizar a 10.000 personas, ¿cómo iba a ser leído o interpretado, en todo caso, por la oposición o por el propio veronismo? Ese es un dato mucho más contundente, políticamente. Ellos mismos ven que ya no tienen tanto poder de movilización como antes. Totalmente. Más a lo que dice Nachito, calculo que si empiezas a llamar intendentes, agarro los micros y pueden convocar. Pero eso es PJ. Eso es otra cosa. Pero ahí hay que poner el dinero. No, no, claro, claro. Y esta es la estructura. Y habla de la militancia propia. No, no, claro. Totalmente, sí, sí, la legítima, digamos. La legítima. Vamos a una clodura. Exactamente. Si quieren movilizar, lo van a hacer, está claro, ponen el dinero, hay micros y lo hacen. Vos decís lo orgánico, como se dice. Ahora, ¿cuántas veces pueden llegar a hacer esa inversión de dinero? Claro, no, no. Eso es dinero. Es limitado. Y los intendentes no quieren poner dinero. Solo dos intendentes pusieron micros para lo que fue la movilización a Recoleta. Y ese es un dato político. Y además, Nachito y chicos, en este momento de zozobra de la gente, hay que tener ganas de salir a bancar a Cristina. No digo, más allá de las encuestas. La gente la está pasando mal, 100% de inflación. Y con esa causa que está llena de pruebas. Tiene que gustar mucho el gobierno. Y después, por otro lado, no hubo pruebas. Perdón, me sumo a lo que dice Luis. Luis, no desmontó el mecanismo que utilizaba para el retorno de Lázaro Báez. Lázaro Báez devolvía una parte importante de lo que recibía en obras. Y esas obras no se terminaban. Hay dos mensajes que son impactantes para mí. El que le dice al jefe de gabinete, la responsabilidad de los jefes de gabinete. Mensaje a Alberto. Obvio. Y después el mensaje para abrazarse al peronismo. Ya a la frase casi risueña, con el peronismo no hubo nunca represión. Bueno, sí, recién poníamos cualquier cantidad de video, ¿no? Bueno, el decreto aniquilamiento. Sí, sí. El año de 75 lo firmó el gobierno. Pero no te vayas tan lejos. No, claro, bueno. Capitanich, Infrán. Igual te va a tener razón. A los veteranos de Marguerite. A los veteranos de Marguerite. De Bernie en Panamericana, ¿te acordás? El gendarme. Kraft, creo que era. O usted, Quicentillán, Mariano Ferreira. Ahora, una pregunta, porque acá lo mezclo con copitos, ¿no? Y te va a interesar la pregunta. Ella desconfía de la policía federal. En un momento, dice, con el tema del despacho. Ninguna fuerza, ¿no? El despacho. Ninguna fuerza. El despacho, los piedrazos. Dice, viste, no hubo ninguna fuerza local ni nacional que actuó. Hay un tema ahí con la policía federal. Es el pescado podrido, a mi entender, pescado podrido, porque no está en la causa en absoluto. Y me parece que con un poquito de sentido común te das cuenta que es pescado podrido, que le venden los operadores que ella se abraza. En una época tenía de operadores a Estiuso. Hoy tiene a Taylade. Se evaluó, ¿no? Bueno, se le evalúa un poquito. Está como el peso. Entonces, con estos operadores que tienen... Muy efectivo, muy efectivo. Claro, este diputado, el dipu espía, dijo hace poco, todos los caminos conducen de la causa a Patricia Burrich. Yo hablo con la gente que investiga. Y la verdad que hasta ahora no hay un solo dato. Quizá el día de mañana sí. Yo no sé qué causa estará leyendo Taylade. Se autodenunció. Igual, Luis, hay como un tema en Capuquete, como dice Pagni, con el tema de la policía federal, que le dieron más bola a la policía, a la PCA, que inicialmente iban a peritar el teléfono, lo borraron todo y le fueron corriendo responsabilidad a la federal. No creen mucho la justicia en la federal. En la causa, te digo. Pero Cristina apunta a la policía de la ciudad. Claro. Cristina cree que hubo zona liberada, que la espiaba a la policía de la RETA. Claro. Es lo que dicen sus operadores en los medios, casi como que la RETA tiene más poder que todas las fuerzas armadas juntas. Pero el decir ninguna fuerza, ¿no crees que le está pegando un poco a la federal? A Alberto. Yo te digo, no hay que descartar que todo lo que pasó, y la justicia no descarta nada, no hay que descartar que no haya sido lo que dijo en un momento y después lo borró Dalgón. Tropa propia. Si acá no hubo una interna, si no se quiso dejar un mensaje, este es el mensaje. Nosotros el día que queremos podemos matar a Cristina. Perdón, Sonny, sumo este dato que dice Luis. Hoy Cristina inauguró una nueva etapa. Por primera vez se sumó públicamente a la teoría Taylade. Taylade lo venía diciendo en medios kirchneristas hace mucho. Nadie le prestaba atención. Vos preguntabas en el entorno de Cristina, cuando habla Taylade, ¿habla Cristina o habla solo Taylade? Te decían, no, no, es Taylade. Nosotros estamos respetuosos, no queremos partidizarlo, no queremos politizarlo. Taylade venía diciendo, es la policía de la ciudad. No venía encontrando eco. De hecho, algunos medios lo habían corrido de la escena. Y hoy Cristina lo pone en el centro. ¿Qué quiere decir? Que hoy Cristina empezó a escuchar y a liderar lo que están diciéndole sus operadores, lo que dice Luis. El tema y el camino es que lleva a un sector muy oscuro vinculado a servicios de inteligencia inorgánicos que ya participaron de algún operativo muy conocido que lideró el kirchnerismo. Hoy se auto-enunció un periodista, que la gente no tiene por qué conocerlo, que se llama Tomás Méndez. Es un periodista que trabajó en C5N, viene de Córdoba, fue concejal, fue concejal kirchnerista. No sabía. Después, sí, después, bueno, vino un periodista. Creo que ahora trabaja en Crónica. O trabajaba, la verdad, no lo sé bien. Este es el que estaba en C5 cuando promovieron el kirchnerismo. Por eso lo echaron. Esta persona, al parecer, creo que entrevistó varias veces a la banda de los copistas en Crónica. Este periodista. Él contó hace dos, tres días en una editorial, lo que pasa es que tiene muy poca audiencia, que había hecho esa denuncia, que había presentado su celular, que los policías la recibieron y le dijeron, pero pará, te están difamando. Hay una campaña en tu contra. Te van a matar. Entonces, que le ofrecieron un... Esto es lo que él contó. Sí. No sé si sucedió. Y que le ofrecieron un botón antipánico y demás. Un botón antipánico. Sí. Y después, que iba a ocuparse, que no hablen más, los periodistas que lo han mencionado. Te nombró a vos. A Pablo Rossi, a Luis Majul, a Morales Solá, a Pagni. A Ricardo. A Ricardo. A todos. Qué feo. Lo personal, lo único que me pregunté, que lo enfureció, fue... Cristina se enoja con el periodismo. Se enojan con los que intentan buscar la verdad. Cristina y Tayladi y todos los demás. Pero el copito, lo conociste. Entrevistado por este señor. Claro. Es el que hizo la nota, claro. Claro, claro. Bueno, seguramente fue una casualidad. Sí. En 20 días hubo una casualidad de que hubo dos móviles con los copitos y el copito lo llevaron a un canal de televisión. Tres casualidades. Pero ¿cuál sería la hipótesis que se pueda contar al aire, digamos? Que este hombre promovió la instalación de los copitos en la tele. Yo no me voy a manejar ninguna hipótesis porque no tengo el lato. El día que lo tenga, Lucas lo... No, no, está bien, está bien. Hay que ver si hay conversaciones como se dice o no. Para mí lo va a contar en la cornisa después con Majul. Lo está guardando para Majul, ¿no? El domingo en la cornisa hay algo fuerte. Me imaginaba. Es terrible. Bueno, escúchame, Sofí. Macri dijo que vamos camino un rodrigazo hoy con Feynman. Recién lo... Lo leyó Cavallo. Tres veces lo dijo. Pero ¿es verdad que vamos camino un rodrigazo o es too much, diría Cristina? Me parece que es una exageración. El gobierno está intentando tener dólares, contener un poco la inflación. Ahora el rodrigazo se da... Un estallido inflacionario se da de un día para el otro. Es algo que no se puede proyectar. Pero creo que el gobierno... Es mejor ser cauto y decir que no vamos hacia ese lado. La inflación igual se mantiene alta. Estamos en 100% de inflación. Hoy dijo Mendiguren un sinceriocidio al decir de... Estamos desesperados por los dólares. De Mendiguren el secretario de Industria. El vasco de Mendiguren. El vasco de Mendiguren que ya fue ministro de Industria y tal. Exactamente. Que fue el titular de la UIA. De la UIA. ¿Estamos...? Estamos desesperados por los dólares. Eso lo hizo un funcionario. Eso lo dijo hoy, pobre, en medio de una entrevista con una radio... Es la primera vez que coincidimos con el diagnóstico del gobierno, ¿no? O sea, estamos todos igual. Claro, claro, claro. Es que hay mucha preocupación, sobre todo por noviembre. Noviembre es el mes clave, porque el primero es el mundial. Y ya el equipo de Massa dicen que 2.000 millones de dólares se irían del Banco Central por el turismo. Me parece un número demasiado alto. 2.000 millones es mucho. Ahí lo estamos viendo. Estamos desesperados por los dólares. Está horrible, está horrible. Sí. Ah, me dicen que está el audio para escucharlo. A ver. A de Mendiguren. A ver, dale. De Mendiguren, y por sí o por no, ¿va a haber un pedido a la industria para que blanquee dólares no declarados para poder importar? Sí. Se está estudiando. Se está estudiando porque estamos desesperados por los dólares. ¡Usted es tremendo! No, no, ya de por sí. Estamos desesperados. Además lo dice... Bueno, acordate que cuando asumió Massa, Massa le decía a todo el mundo que el objetivo principal que tenía era fabricar dólares. No, pero... De alguna manera. La palabra desesperado. Lo que pasa es que ya blanquearlo es un poco fuerte, claro. No, no, que ya de por sí que le permitan a las empresas, a las pymes, pagar importaciones con dólares no declarados, ya es una muestra de que están desesperados realmente. Y hay una preocupación ahí. Y por eso ya dan a entender en todas las reuniones que algo se viene con la tarjeta, el dólar tarjeta. Porque hay que contener a los argentinos que se van al mundial. Massa dice... No me digas que va a haber un dólar catar. Va a haber un dólar catar. ¿Vos o el fatigas un cupo que puede gastar hasta determinada cantidad de plata o que lo van a llevar muy alto? Lo van a llevar muy alto me parece con... No sé, lo que dicen los empresarios, por lo menos con los que hablo, ellos sospechan que sería un nuevo impuesto, recaudan más, desincentivan la compra. Lo que dice Massa es que hay 42.000 argentinos que compraron entradas para Catar. 42.000. ¿Mirá? Bastante. Es un montón, pero ojo que muchos argentinos viven en el exterior. Ah, ok. Ah, no son de acá. No son todos de acá. Pero Massa dice, ojo, si cada uno gasta 10.000 dólares, es un número importante. Esas son las cálculos que están haciendo. Pero tenés cuenta que es un problema muy... Mucho. En otros países no sé si... En el almacenero. Exactamente. 40.000 argentinos pueden poner en crisis al Banco Central desde Catar. Bueno. Claro. Es demasiado, por eso creo que están exagerando. Están rascando la olla, fondo de olla, fondo de olla. Pero que hay una preocupación grave en noviembre con los dólares, es esto. ¿Y por qué el dólar financiero está 312? 312, el contado con liquidación, es el que usan las empresas para girar divisas al exterior. Está alto porque está esta desesperación de que hay muchos pesos en la economía. De hecho, hay economistas que dicen, cuando uno mira la cantidad de pesos que hay en la economía versus contra la cantidad de dólares que tiene el Banco Central, el número de equilibrio es 320. O sea, que hay todavía un pequeño margen para crecer, es mucho igual. Estamos hablando de niveles que estaban así de altos, no estaban así de altos desde 2002 cuando salimos de la convertibilidad. Me quedé pensando en el dólar de tarjeta. ¿Hoy cuánto está? Si yo voy y me compro un Tesla afuera, ponele y pago con la tarjeta. Hoy está alrededor de 2.65. 2.60. 2.65, sí. Se iría por encima de los 300, mínimo. No, no se sabe, ya sé, pero ¿qué se habla en el mercado, digamos? La verdad que hay muchas especulaciones, habló mucho de lo del cupo, de establecer un cupo, hasta tantos gastos pagás vos con dólares del Banco Central, el resto tenés que sacar tus dólares. Lo que más sabe también es encarecerlo aún más. Recordemos que ya hoy el impuesto, hoy el dólar vale en verdad, el oficial, 145. A eso hay que sumarle 75% de impuestos para llegar al dólar de tarjeta. Más, sumarle a impuestos. ¿Y el oficial, el dólar oficial? Se viene aumentando. ¿Está, está, así en silencio? Se está moviendo a un ritmo de 6,2% por mes, es altísimo. Como la inflación. Por eso estamos hablando de que ese es el piso de inflación mensual, es 6,2, que es el ritmo al que se mueve el oficial. Ahora vos fíjate, con todo lo que dice Sofi, el dólar subiendo, la agenda del gobierno es ampliar la Corte Suprema, suspenderla a paso, Cristina peleándose con Luciani, Alberto tocando la guitarra en Nueva York, es una rara agenda. La ley para cambiar las consultas populares, el tema del jamón crudo. El tema del jamón crudo y lo de las figuritas. Las figuritas, las figuritas, no nos solemos las figuritas. Es una agenda así, hay que decirlo, el presidente perdió centralidad y perdió iniciativa. Entonces, de alguna manera intenta llamar la atención, ya sea con iniciativas propias o sumándose a lo de Cristina. Claro, hoy me dijeron que vio el discurso de Cristina, las dos horas de su despacho, no tuvo agenda pública. ¿Por qué no tuvo agenda pública? Porque dijeron liberá la agenda y que todo esté enfocado en Cristina. La liberó, dijo fue muy sólido el discurso de Cristina. Muy sólido. Muy sólido. ¿Es verdad, Nachito, que él apuesta a que haya paso porque cree que puede ser un representante del poskisnerismo y la gente lo puede votar? Yo te diría que él está interesado en que haya paso porque si se derogan las paso hoy, firma Alberto...